No iba sola. Traía a Laura, a Sor Magdalena, a Clara y a su madre dentro de ella, en ella. La acompañaban para avivar su sazón y su sangre, para reanimar su voluntad y su aliento, para ayudarla a escribir su destino. Hola, yo soy Vivi. Anteayer sobre mi mesa, vi un objeto que parecía un libro enorme. Lo abrí y dentro de este había un libro, Luz en el claustro, de Diana Coronado. Este libro cautivador pertenece a la serie morada Alandar Colibrí de la editorial Edelvives, una narrativa histórica perfecta para los lectores de 12 años en adelante. Luz en el claustro nos sumerge en un convento, donde Laura, la protagonista, decide calmar sus angustias. Isabel comparte con ella las inquietudes y miedos de la única vida que ha conocido, mientras que Sor Magdalena revive su pasado y aplaca sus deseos. Las tres intentando vivir solo la vida que Dios ha escogido para ellas, cosa que no es fácil. Este libro nos sitúa en la época de lucha de independencia en México. Repleto de sazón, sabor y angustia, pero también tranquilidad, nos permite atisbar la vida en el convento. Con recetas que te darán hambre e historias que sin duda no querrás dejar de leer. Es una lectura histórica que te quitará el aliento, apasionante y con muchos desenlaces inesperados. Para conocer esta intrigante narrativa, puedes ir a tu librería favorita o entrar a www.edelvivesmexico.com o a sus redes sociales. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Sabes prepararlo? Escríbeme en los comentarios aquí abajo. ¡Adiós! Aquí te dejo más información sobre el libro. Luz en el claustro. Autora Diana Coronado. Categoría Narrativa Histórica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!